Hola que tal muy buenas a todos bienvenidos vamos a comenzar una serie con este juego con los pilares de la tierra del escritor de Ken Follett probablemente no seguramente un libro dentro de mi top 5 vale con otros libros como por ejemplo puede ser la saga del africanus o por supuesto el señor de los anillos o la sombra del viento o los hijos de la tierra de Janemem Awel por supuesto os aconsejo enérgicamente todos aquellos que no lo hayáis leído compraros este libro y leedlo porque es algo absolutamente increíble. Tengo que deciros que he grabado el primer gameplay por eso aquí sale la opción de continuar pero una vez que he finalizado que es el prólogo es el tutorial una vez que he finalizado he decidido volver a rehacerlo y pensado a enfocar esta serie sin hablar. ¿Por qué? Esto es una novela interactiva aquí hay texto este juego no es para mucha gente de hecho si lo estoy jugando yo y lo estoy subiendo es porque este libro lo he leído como he dicho antes hace un montón de años y me va a encantar volver a volver a volver a volver a regresar a King's Bridge ¿verdad? a la construcción de esa maravillosa catedral que tantos problemas y tantas intrigas y tantos tramas y demás trajo y creo que como más lo voy a disfrutar es centrándome plenamente en la historia en el juego. Cuando he estado subiendo este gameplay que he grabado y he estado hablando me perdí a parte de los textos porque está subtitulado el juego está completamente en español pero las voces están en inglés y subtitulado en español. y mientras hablo no estoy prestando atención a lo que está poniendo en pantalla con lo cual por eso quiero decir que me pondré el mute y salvo que se me vaya la pinza que también puede ser posible en principio mi intención es hacer esta serie sin comentarla sin comentarios. una cosa es que bueno pues igual al principio al final me despida o de la bienvenida del nuevo gameplay o yo que sé o igual en un momento haga algún tipo de resumen no lo sé ¿vale? pero lo que es la parte del juego en principio mantenerla siempre sin comentarios así me gustaría veremos a ver si lo cumplo. antes de empezar la partida simplemente deciros que este juego acaba de salir en steam que consta de tres libros ¿vale? pero que tanto el segundo como el tercero todavía no se sabe cuándo va a ser su fecha de lanzamiento. ahora solamente tenemos opción de jugar al primer libro ¿vale? que es de las cenizas que consta de siete capítulos ¿vale? que van a ser los capítulos que se juegan pues eso del uno al siete del ocho al dieciséis creo que es el segundo libro y del diecisiete al veintialgo el tercer libro siete episodios o siete capítulos va a tener cada libro. le tengo muchísimas ganas simplemente por lo que supuso por lo que me marcó los pilares de la tierra pues hace ya pues más de diez años con total seguridad. vamos a empezar como digo una nueva quiero comenzar una partida los progresos que no hayas guardado se perderán le voy a decir que sí y a partir de este momento pues lo dicho me pondré el mute que creo que es este botón y bueno a ver yo voy a intentarlo ¿vale? y a partir de este momento pues eso jugaré pues eso hablando yo pero no se me escuchará o yo que sé y demás. es importante recordaros que este juego no es para todo el mundo con lo cual desde aquí os aviso que si no os gusta las novelas históricas los juegos de trama las novelas interactivas como es este tipo de juego cortad aquí el vídeo porque no lo vais a disfrutar y aquellos que hayáis leído el libro o que incluso esté dentro de nuestras posibilidades de el libro sentémonos y disfrutemos comenzamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Look at all the blood. Look at all the blood. Let me cover you. Children. Alfred. Get more water. Take snow if you must and make it warm. Right. What can I do? Go and collect more wood. Let's have a bigger fire. All right. Oh, tus manos están caladas. Yo puedo acercarles para ti. No. Estás aquí, por favor. 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 Estás listo. Estás aquí, por favor. 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 Por favor. Por favor. Estás aquí, por favor. Por favor. Estás aquí, 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 por favor. ¿Puedes cuidar de mi hueso, hermano? He llegado a ver el prior James. Prior James? Es él, las bellas están llamando. Dejad el hueso aquí. Voy a ir a la priori después. El pecho debería ir bien con ese chiezo. ¿Qué? ¿Por qué están llamando las bellas? ¿No sabes? El diablo ha llegado a Kingsbridge. El diablo ha llegado a Kingsbridge. Bueno, pues aquí se acaba de grabar lo que es la partida. Y aquí lo vamos a dejar. En principio mi intención es hacer gameplays de 20 a 40 minutos aproximadamente. Así que a ver como narices. ¡Oh, qué maravilla! Guardar progresos. Ahí mismo. Perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este prólogo. Que ha hecho un poquito de tutorial. ¿Vale? Y venga, nos vemos sin falta en el siguiente gameplay. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!